Hola, bienvenidos a Actívate en Casa, somos de la biblioteca pública y con familiar de Nariño una sola familia y ustedes hacen parte de ella. Mi nombre es Emerson Pérez y los estaré acompañando el día de hoy con una nueva historia. Esta historia se desarrolla en una gran nación, donde un día el maestro, sabio y consejero de grandes reyes y monarcas decide salir de viaje por los varios pueblos que tiene esta gran nación. Decide llevar a su alumno para que pueda aprender de él sobre todas las cosas de la vida. De esta manera, emprenden su camino y van de pueblo en pueblo. Llegado un día, llegan a un pueblo donde se mira que hay mucha escasez. Lamentablemente, esa noche tienen que pasarla ahí, pero una familia muy humilde decide acogerlos para que puedan descansar. En la noche, cuando están al calor de la hoguera, el alumno les pregunta a la familia de qué viven y por qué hay tanta escasez. Entonces, la familia les contesta, tenemos una vaquita y la vaca nos da leche. De esta manera, logramos subsistir y vivir el día a día. Tiempo después, se van a descansar y el maestro le dice al alumno, alumno, quiero que vayas, tomes esa vaca y ¿te acuerdas que cuando veníamos había un gran barranco? El alumno le dice, sí maestro, quiero que vayas y tires esa vaca por el barranco. El alumno queda asustado y le dice, ¿por qué maestro? Es el único sustento que tiene todo este pueblo para poder vivir. El maestro le dice al alumno, alumno mío, por favor, hazme caso y tira esa vaca por el barranco. El alumno, sin más que hacer, tiene que tomar la vaca y tirarla al barranco. A la mañana siguiente, el maestro y el alumno siguen su camino sin despedirse de la familia y del pueblo que los acogió. Así pasaron varios años y no se supo nada más del pueblo. Tiempo después, el alumno, ya convertido en un maestro y con toda la sabiduría, pasa por el pueblo. Pero sorprendido, ya no encuentra lo mismo. ¿Qué pasó? El pueblo había florecido y no se sabía por qué. El alumno va donde la familia que lo recibió aquella noche que estuvieron muchos años atrás y lo reciben con gran cariño. Esa noche, igualmente, se queda con la familia. De nuevo, al calor de la hoguera, el ya convertido en maestro decide preguntarle a la familia, ¿Qué pasó? Ya que años atrás, era un pueblo que vivía en escasez y no tenían mucho con qué vivir. La familia le contesta, Después de que ustedes se marcharon, no encontrábamos a nuestra vaca. Decidimos ir a buscarla y cuando la encontramos, había caído por el barranco. Nos sorprendió mucho, sentimos mucha tristeza, pero dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Entre todo el pueblo, despostaron la vaca y vendieron la carne en el otro pueblo. De esta manera, lograron conseguir ingresos. ¿Listo? Con ese dinero, logramos comprar unos pollos. Los pollos se criaron y lograron vender los huevos. Con todos esos huevos, pudieron comprar unas cabras. Las cabras produjeron leche y la leche la empezaron a vender. De esta manera, el pueblo pudo salir adelante, pudo surgir, pudo crear nuevas fuentes que generen más dinero y que mejoren su calidad de vida. Así, el alumno quedó sorprendido y aprendió mucho de la lección. Y como moraleja, desapeguémonos de todas esas cosas que nos hacen daño. Tiremos esa vaca por el barranco. No nos aferremos a una sola cosa. El mundo está lleno de grandes oportunidades para salir adelante y ser mejores cada día. Si te gustó la historia, dale like y compártela con alguien. Y no te olvides de seguir la mejor programación de la Biblioteca Pública y de Confamiliar de Nariño. Para que todos juntos salgamos adelante. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.